La Jaula de Sazá, vean nada más esto espectacular, el Cherrícola estuvo y platicó con ellos. Llega la Jaula de Sazá, un musical que nos hará vibrar, sentir y disfrutar, miren nada más. Amigos, se vuelve a la vida, seguimos apoyando y fomentando el teatro y mi guarachula Carla Graham nos trae una gran sorpresa, ¿cómo estás? Muy bien amigo, muy contenta de que estés aquí con nosotros en este ensayo y sí, estamos promoviendo la Jaula de Sazá. Increíble. Y van a cantar y van a bailar y van a actuar y van a hacer todo. Pero aquí no nada más tenemos jóvenes talentos, sino también talentos consolidados que ya llevan muchos años, que son grandes cantantes de Veracruz, así que van a oír las voces en vivo, 100%. ¿Cuántos actores van a haber en escena? Somos aproximadamente 20 personas en escena, entre bailarines. Espérame, espérame, somos, ¿vas a actuar? Ah, por supuesto. ¿Cómo? Platícame de tu personaje, Carla. Bueno, yo en realidad, todo el primer acto soy Cashel, que soy bailarina, o sea, soy cuerpo de baile, me van a ver bailar, igual que todos estos chicos y chicas. Y en el segundo, en el segundo acto ya tengo un personaje que es Marie, y Marie es la mujer sumisa del diputado Bindón. En un gran elenco, la Jaula de Sazá promete ser una obra muy divertida. Hola, mi personaje es George, o Jorge. Es un padre amoroso, un esposo amoroso, que se le presenta una situación en la que tiene que apoyar a su hijo, y se mete en problemas con su pareja, que es Sazá, Albán. Es un enredo, pero sale bien librado, yo creo, y es una historia muy bonita. Y un gran amigo de Jaime Gutiérrez, nuestro querido Armando de la O. Oye, sí, estoy muy contento de formar parte de la Jaula de Sazá, es un proyecto bastante interesante, que tenemos ya varios meses de preparación, con excelentes actores y cantantes, está Salvador Vázquez, está Chema, José María Mendiola, bueno, infinidad de gente que nos está acompañando, y que realmente va a valer mucho la pena para todos ustedes. Chema Luis, la verdad, un gran reto el que están haciendo ahorita por acá, yo te veo con cara de no sé en qué me metí. No, no te creas, sí sé en qué me metí, y por eso me metí, porque es una obra que a mí me gusta mucho. El personaje que tengo, pues la verdad que es, pues va mucho con mi personalidad incluso. ¿Cuál es el personaje? Es el diputado Dindón, es una persona que es muy correcto, muy hasta machista, puedo decir, pero no porque yo lo sea, sino porque es muy exagerado el personaje. Ok, y Luis, por este lado, ¿cómo te vas preparando para el personaje? Bueno, pues la verdad, nos estamos preparando de una manera muy buena, junto a todo el elenco, ha sido una experiencia muy padre, la verdad, el compartir escenario con todos esos actores muy talentosos, ha sido todo un privilegio, también se le agradece la invitación y el que haya dado el papel a Carla, y entusiasmado de que ya se estrene. La Jaula de Sasa se estaba presentando este 16 de 23 de octubre en un teatro de Boca del Río. Para más informes, visita sus redes sociales. Para Vuelve a la Vida, el Cherry.